¡Suscríbete al canal! ¡Ordena a una sonda que construya un pilón cerca de ellas! ¡No te mereces el respeto de nada! A ver, veamos cómo era este... Ahí está, bien. Era este... Cut... Foot... For... ¡Ahí está! ¡Brown! El pilón está listo. ¡Brown! Tus portales ahora tienen suficiente energía para transposicionar fuerzas terrestres. Gracias. Listo. Construcción rápida habilitada. Muy bien. Ahora... Soy la voz del eclipse. Soy la voz del eclipse. Veamos... ¿Qué más queda? Ahora puedes transposicionar guerreros desde estos portales. ¡Muy bien! Sí, Heiser Regalado de Peno. Esto es lo que no hace falta. ¿Qué no hace falta también? Ah, sí. Impulso Cronar. Tengo uno. Y acá va otro. Listo. Muy bien. Muy bien. Esto vamos a ubicarlos acá. Para que salgan bien derechito. Excelente. Deberías entrenar más guerreros para lidiar con amenazas mayores. Debes construir pilones adicionales. Bien. ¿Nos piden pilones? Bueno, vamos a construir más pilones. El nexo se ha restablecido. Muy bien. Cuando tus guerreros estén listos, deberías continuar con tu misión, Relado Oscuro. Genial. Pilones, 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 pilones. Aquí estoy entre las sombras. Como ya dije antes, es mucho mejor hacer un gameplay con este tipo de trucos. O sea, de velocidad, de construcción y de recursos. Porque si vamos a hacer un gameplay y esta mete con el truco de modo Dios, no sirve. Ahí no sirve. No sirve. Eso ahí sí es. No tener honor en un juego. Obviamente, los trucos no se usan en modo jugador contra el jugador. Pero bueno, así es la cosa. Bien, perfecto. Cinco más de estos. Mi vida por ahí. ¿Qué más nos falta construir? A ver. Está todo construido. Está todo construido. Muy bien. Eso es lo importante. Entonces, vamos a poner a laburar a estos chiquititos. ¿Ya terminó? También ya terminó. Perfecto. Ahora vamos a lanzar todo lo que encontremos. Genial. Un pilón del vacío. Salto. Perfecto. Muy bien. Lo de los Siloth, lo de... Arremeter con... Soy el corazón de la oscuridad. Arremeter con los Siloth es... Es un pasivo. Pero más importante es el parpadeo de... Estos otros. Sures. Persecutor. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ha llegado. Buah, estamos... Uh, estamos... Quema. Por ahora. Por ahora. Quema. Ajá. Enjambre. Ya lo hice. Salvo que sea lo de... Este lado. Sí. De delante del otro lado. Bueno. ¿Qué hacemos? Por acá, por acá, por acá, por acá. Cinco más. Perfecto. Muy bien. Seguimos acá. Limpiando terreno de los seres que están a merced de los Silviros. Recuerden que aquí, eh... Los seres salvajes que están acá, ya no están más a servicio de Kerrigan, sino de... Del mismo Amon. Amon, mamon. Allí, otro pilón del vacío. Estamos a tus órdenes, Seratul. Protos. Había un Protos ahí, mira, rojo. Intrigante. Intrigante. Ser salvaje. Seratul. Corrupto. Tur, en cara. ¡Muere! ¡Muere! Va, sale. Seratul, sí. Por algo estoy aprendiendo a hacer a todo el doblaje. Seratul. Estos Seratul han sido corrompidos. Los Silviros deben estar detrás de esto. Nuestro propósito es ir. 50 pilones del vacío. Ok. Ajá. Desar. Mientras tanto, los que están acá... Vamos por acá. Te serviré. Muy bien. Soy muy bueno. Tenemos que llegar a este punto, que no se ve. Qué de gracia. Igual le importa. Lo más interesante de esto es descubrir. Sí. Perfecto. Vamos acá a este. Soy la voz del Eclipse. El lado es el vacío. Veracruz. Veracruz. Las sombras y yo somos uno. La hora del juicio. Ha llegado. Intrigante. Perfecto. Bien. Esto nada más era esto. Era esto nada más. Avanzamos inadvertidos. Yo pensaba que había algo más oculto. No importa. Muy bien. Te serviré. Listo. Manifieste su orden. ¿Hay algo más de este lado? No. No hay nada más de este lado. ¿Esto qué es? No importa. Tenemos bastantes pilones, así que... Vamos por acá. Será como tú dispongas. Soy el corazón. Ajá. Tenemos acá otro... Caminito secreto. En el que usaremos el parpadeo. Sabia decisión. Esa. Ahí está. Parece que este es el último pilón del vacío del área. Perfecto. Venimos desde las sombras. Venimos desde las sombras. Veracruz. Intrigante. Requieres de mis habilidades. Anhelamos la gloria de la batalla. No se encuentra... Tiene que apuntación de ubicación. Ok. Hay que alejarnos. Las sombras y yo somos uno. Muy bien. Agarramos estos. Manifieste su orden. Muy bien ahí. Perfecto. F2 para todo. Mirado es el vacío. Y listo. La verdad te digo, si voy a comparar entre Warcraft 3 y este... Ejecutora Celendis. He encontrado a los Templarios perdidos. Pero alguien los corrompió. Parecen... Joseidus. Celendis. Celendis. Hola, hola. Como decía... Mejor Starcraft 2. Cerrado de Void. Catanis. Fue tu presencia. El cala está lleno de ira. No. Me está consumiendo... La mente. No, Artanis. Artanis. Resiste. Te rescataremos. Sus vidas no tienes. Día. Y lo mundo. Cito. Yo lo salvaré. No. La corrupción. Amor. Dios oscuro está aquí. En Ayur. Se ha quedado con el control del cala. Los Templarios han caído. Solo los Merasim somos inmunes. Pues hemos cercenado nuestros cordones neurales. Hermanos. La tarea de detener esta locura recae en nosotros. Los colones neutrales son los que lo mantienen alejados del cala. Debemos encontrar al joven Artanis. Solo espero que lleguemos a tiempo. Esperemos que sí. Ya. Amadur del vacío. Las voces susurran. Cuchilla sombría. Olvido. Ya. Salvación. Salvación. Perfecto. Perfecto. Vamos. Sigamos. Cuchillo. Ya. Vamos. A través de vacío. Bien. Bien. Vamos. Perfecto. Perfecto. Bien. Bien. Todo por el honor. Todo por el honor. Sosak Moknul No debemos dudar Gloria para los primeros Amado de vacío Fulia Y cólera Nooo Está siendo poseído Atalis No tenemos que perder Atalis, no tenemos que perderlo Por ningún, por nada Seratul, estás solo No te resistas a la unidad que él nos trae Atalis Cumplié Nooo, a ver película Puedo, puedo oír sus susurros Lucha Atalis Lucha Atalis No dejes que Amon te consuma Odio Infinito Él ha corrompido Alcala Sus cordones neurales Beatan a su voluntad Tienes que cortarlo Tienes que cortarlo Nooo Amon Nooo 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 Ese cuerpo Los protos Son míos ¡No! ¡Destruzaré este ciclo de corrupción! ¡No intentes detenerme! Mi vida... ...obra y humor. ¡No! 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 La Piedra te guiará hasta los El Naga. Seré tú. Perfúntame. Perfúntame. El fin de ser, Atul. No puede ser. Misión completa. Pero... Otra perdida más. Ayur. Mucho tiempo más tarde... No puede ser. Ha ha! No puede ser. Estarán a la fuerza de alas. Los de lo que hayan. Mira. Solo, la luz. Segura. Técnica. Si, no lo puede ser. Todo lo que hayan. Estarán a la fuerza de alas. Técnica. Huytas. ¡Suscríbete al canal! ¡Tanis, alabados sean los dioses! Tus cordones neurales, debes deshacerte de ellos. Soy obra del templario oscuro, soy libre de la corrupción del Kala. ¿Hay más? Te salvó a todos los que puden. ¡Vamos! Debemos escapar de este mundo mientras tengamos tiempo. ¿Escapar? ¿Cómo? La lanza de Adun aún está bajo las ruinas de Kor Shakal. Sus generadores son antiguos, pero un forjafases con tus habilidades sabrá cómo reactivarlos. La lanza de Adun es... Es un honor tener esta oportunidad. Una gracia imposible de ignorar. Sin dudas. Vamos, tenemos que partir de inmediato. Jerarca, nuestras fuerzas se dirigen a la lanza de Adun. Sus generadores son antiguos, pero debería poder reactivarlos. Cuando la lanza está en condiciones, podremos huir de este mundo en ruinas. Bien. La lanza de Adun. Activa la lanza de Adun. Cañón de fotones y batería de escudos. Unidades nuevas. Vamos a iniciar esta nueva misión. Y una vez que la terminemos, damos por finalizado. Así es. Está poniendo muy genial esto. Muy genial. O sea, te digo, para mí es mucho mejor este Starcraft 2 Legado de Void y todas sus expansiones también, no olvido mencionar, que Warcraft 3. Porque, bueno, tiene, aparte, tiene cinemáticas bastante geniales. Warcraft 3 también tuvo su éxito, su día de gloria anteriormente. Bueno, hasta que llegó World of Warcraft. Bueno. Y bueno, todo el mundo tuvo que carpar para ver qué pasaba. En fin. La verdad es que, muy interesante esto y obviamente me gusta. O sea, yo, de por sí, yo haría un gameplay de toda la historia completa. Pero yo he visto anteriormente que son como 19 partes. O sea, ni yo tengo tanto tiempo libre, pero... En fin, voy a hacer unas 3 gameplays. Este me voy a hacer el segundo porque tenemos el primero que hicimos anteriormente. Y bueno, para otro día, el tercero. La lanza de Adun yace dormida bajo el corazón del conclave. Había soñado con alzarla a los cielos y asegurar nuestra victoria contra los ser. Pero ahora, es nuestra única esperanza de supervivencia. Así es. No, Serendis. ¿Por qué huyes de tu salvación? Serendis ha caído bajo la corrupción de Amon. Carax, tenemos que activar la lanza de Adun. ¿Cuánto antes? Se está activando la primera celda de energía. Pero el talo ha deshabilitado las cuatro restantes. Hay que destruir los talos. Entiendo. No hay alternativa. Tenemos que limpiarlas. ¿Y qué me dices de nuestras defensas? Lamentablemente, no tienen energía. Pero los sistemas de apoyo de la lanza de Adun podrían ser de ayuda. Excelente. Con ellos podemos transposicionar pilones en el lugar que queramos. Deberíamos colocar uno aquí lo antes posible. Perfecto. Muy bien. ¿Será así? El toquito. ¿Y cómo era este otro? Estos cañones de fotones pueden defender nuestro anexo, Jerarca. Solo hace falta un pilón para que funcionen. Puedes usar la lanza de Adun para transposicionar un pilón. Presiona el botón desplegar pilón de tu pantalla de mando. Brown. Ahí está. Faltó la R. Brown. Perfecto. Muy bien. Tenemos... Veamos... Bueno, tenemos esto nomás como recurso. Ahora tenemos que desplegar pilón. Ah, mira, no hace falta. Nuestros cañones ahora atacarán a los enemigos que se acerquen. Si reciben daño, las baterías de escudos recuperarán su protección. Perfecto, perfecto. Estas defensas sin duda van a ser vitales para nuestra evacuación. Pero nuestra prioridad es eliminar el talo que afecta a las celdas de energía. ¿Qué nos falta? A ver. Un set, un set, un set. ¿Están posicionados de polo? Sí, ya lo tenemos. Eh, esto ya está. Asimilador ya está. Pero muy bien. No creo que nos falta nada. ¿Mejoras? A ver. Sí, tenemos mejoras. Las hacemos al toque. Restaurar. Perfecto. Y nada más. ¿Qué nos falta? Núcleo cibernético. A ver. Aquí está. Núcleo cibernético. Pasa que tiene que haber pilones muy cerca para poder usar. Vamos ahí. Cuando tuvimos ahí a la cibernética. Listo. Y regresamos a laburar. Podemos transformar nuestros portales en portales de transposición para transposicionar guerreros cerca de cualquier pilón. Perfecto. Vuelta a portal. Ajá. Bien. Entonces vamos a hacer esto. Vamos acá. Ponemos lugar. Indicar lugar. Creamos unidades. Uno de sus portales se han transformado en portales de transposición jerarca. Es mejor confiar en una única estrategia transposicional. Debes construir pilones adicionales. Ok. Vamos a construir más pilones. Anhelamos la gloria de la batalla. Va uno aquí. Vamos chiquitito. Anda. Construir. Construir rápido un pilón. Perfecto. Muy bien. Otro pilón por acá. Aquí estoy entre las sombras. Aquí estoy entre las sombras. Bien otro pilón por acá. Aquí estoy entre las sombras. Por acá. Vamos a tenerlo aquí en el medio por las dudas. Además no va a ser bien. Ajá. Se activó la segunda celda de energía. Perfecto. La matriz de sensores de la lanza está reaccionando. Perfecto. No niegues tu destino, Artax. Tu vuelo finalmente ha encontrado la verdad de la unidad. No lo creo, Amon. Sensores en línea. Un momento. ¿Qué es esto? Prismas de transposición cerca de nuestro nexo. Persecutores. Elimine esos prismas de transposición. A la boletita. Soy la voz del Eclipse. Listo. Muy bien. Intrigante. ¿Qué más? ¿Qué moáis? ¿Qué moáis? Vamos por acá. Ahí está. Perfecto. Está muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos por acá. Seguimos. Tenemos que llevar al chiquitito este por las dudas. En caso de que nos crucemos con algo. Voy a poner acá un pilón por las dudas para que vigile. El lado es el vacío. El lado es el vacío. Detecto portales de transposición sin energía. Si construimos un pilón cerca, podríamos usarlos y sacar ventaja. Perfecto. La habilidad para desplegar pilones de la lanza de Adun sería ideal. Claro está que nuestras ondas también pueden transposicionar pilones. Muy bien. Se aproximan bioformas de cergueznos a nuestro nexo. Debemos reunir a nuestras defensas. Muy bien. Cergueznos. Será como tú dispongas. Intrigante. Ahí cergueznos. Uh-huh. Mira vos. ¿Qué ni vas a ver? Portal de transposición en Lelvia. Perfecto. Nos faltan tres. Podemos comenzar a transposicionar guerreros inmediatamente, Jerarca. Muy bien. Vamos a empezar. Perfecto. Perfecto. Seguimos. Seguimos. Sabia decisión. ¿Qué más? Te serviré. Por ahora. Por acá, por acá. Vamos a limpiar este camino. ¿Sí? Vamos por acá. Sombras y yo. Somos raro. Bien. Estamos cerca. Bien cerca. Intrigante. Será como tú dispongas. Y voy a ponerse un claro. ¿Qué dice? Enciende. Sugiero cautela, Jerarca. Nos estamos acercando al Colmenar, Zer. Seguramente esté muy bien defendido. Obvio. Bueno, hay un Colmenar. Eso es cierto. El problema es que... A ver, voy a tener que crear. Zilot. Tadad. Aquí estoy. Entre las... Aquí estoy. Entre las... Aquí estoy. Entre las... Por acá. Ok, ahora veamos. Ah, está acá cerquita. Vamos por acá en el medio. Deraku. No, no entiendo esto. No, no entiendo esto como es el tema de... Transportar... Transportar a... Soldados. Unidades a... Por medio de los pilones. Eso no lo entiendo. Nunca lo entendí en realidad. En fin, no importa. Esto, acá. Ah, ahí está. Con razón. Así es como funciona. Aquí estoy. Entre las... Bien, bien. Esto es lo que necesitaba. Saber. Pilamos. Colocamos un piloncito acá. Perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Ah, sí. Portal. Vamos por acá, sí. Esto va a ser algo lento. Muy bien. Tenemos acá un pilón. ¿Por qué tarda tanto? No importa. Veamos. Acá. Perfecto. Ahí está. Aquí estoy. Entre las... Vida por Ayur. Vamos a construir unidades. Mita Podemos. Vida por Ayur. Aquí estoy. Entre las... Vida por Ayur. Aquí estoy. Entre las... Vida por Ayur. Genial. Aquí estoy. Brutanisco. ¡Vamos la gloria de la Bajaca! ¿Qué es eso? 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 Porque hay... Están atacando acá. Ok. Llame al T. Vamos a construir... Aquí estoy. Entre las sombras. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí está. Este bajito... Este bajito va a ir a construir... Torretas. No. Dale. Ah, no. Aquí están. Va, no importa. ¿Qué te parece esto, eh? Vida por Ayur. Aquí estoy. Entre las... Vida por Ayur. Muy bien. Aquí estoy. Entre las... Vida por Ayur. Aquí estoy. Entre las sombras. ¿Qué más hace falta? Anhelamos la gloria de la batalla. Vamos a que tenía un pilón. Eh... Acá viene en el medio. Todo se vuelve un poco contra. Incluso el suelo que pisas... Tiene sembradas las semillas de victoria. No lo creo, Amon. No lo creo. ¿Qué carajo? No. Nirus. Guerreros, destruyanlos. Todavía no hemos caído. Están atacando nuestro pilón. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Están atacando nuestro pilón. A ver. Portal. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Estamos acá. Estos. Que vayan acá. Avanzados y negativos. Soy la voz del eclipse. Esto va a ser mucho más largo de lo que pensé. Están atacando nuestro pilón. Ya lo sé, tranquilo, tranquilo, tranquilo. La hora del juicio. El conflicto terminará. El conflicto terminará. Vamos por acá. Vamos por acá. ¿Cómo hacemos por acá? Muy bien. Bajamos el Nidus. Vamos acá. Las sombras y yo somos uno. Ajá. ¿Qué tenemos aquí, eh? Sabia decisión. Dejen de luchar. Liberense. Y si no quiero, ¿qué? Si no quiero Amon, ¿qué? ¿Eh? Yo para muy huevo, Amon. Soy la voz del eclipse. Avanzamos en amor. Otra manada de serguesnos se aproxima a nuestro nexo desde el sur. Tú dispones. El lado es el vacío. Están atacando nuestro pilón. Ajá. Tenemos a uno acá. El enemigo conozca nuestra furia. Verá a Kuhn. La hora del juicio. Ha llegado. Controllamos rápido, cañoncitos. Cañoncitos. Falta poco, jerarca. La lanza de Adunca sí se ha activado por completo. Solo queda una celda. Suficiente. Ha llegado el fin. El ciclo de la locura. No lo creen. Dejeme echar contra la salvación que me sospecharon. No, nene, no. Conmigo no. Bien. ¿Dónde está? Ahí está. Soy el corazón de la oscuridad. Vetecito, ven acá. Acá. Y acá. Ok, vamos a hacer esto. Muy bien. Vení para acá. Estamos jodidos, estamos jodidos. Vamos a hacer esto. ¿Dónde está? Ajá, eh. Quiero hacer vivo. Voy a tener que construir muchas habilidades aéreas. ¿Por qué no va a tener fin? Queda uno. Queda uno, queda uno. ¿Dónde está? Aquí estoy entre las sombras. Anhelamos la gloria de la batalla. Vení para acá. Sí, yo. Queda el enemigo conmós en nuestra furia. Sabia decisión. De ustedes, contra este. Sí, Lotz. Perfecto. Soy la voz del eclipse. Vengan acá. Queda el enemigo conmós en nuestra furia. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Dónde están? Bueno, esto ya se murió. El pilón. Falta un pilón acá. Tengo que reconstruirlo. Esa música de suspenso, ¿cómo me hace apurar? Este por lo menos aquí está. Bien, vamos acá. Ahí está, bien, ahí, bien. Ahí está, bien, ahí, bien. Todas las formas de vida están rotas. Dañadas, debemos revolcarlas. No lo creo. Por acá. Ahí está, ahí, ahí, ahí. Ahí está, ahí, ahí, bien. Bien, ahí, bien, ahí, bien, ahí, bien, ahí. Dale, vamos, 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 vamos. Acá, justo ahí. Mmm, bien, ahí, bien, ahí, bien. Terminamos. Transferencia de energía completa. La lanza de la luz. La luz está lista para partir. Transposición a todos los primogénitos libres de abonjo, Jafás. Tenemos que huir de este mundo para poder sobrevivir. Y se fue. Nada, tuvimos la mejor arma de toda, la lanza de la luz, la mejor nave de batalla. Victoria, victoria, lanzada, un normal. Uff, menos mal. Y ahora la cinemática. Supongo. Creo que era. O sí. Qué buena nave. Y en todo sentido es una lanza. Uff, esto va a demorar mucho. La lanza de Adun, una maravilla de la ingeniería Kalai. Y la última de las tres grandes arcas. Cada una ha sido creada para garantizar la continuidad de nuestra cultura en tiempos oscuros. En sus cámaras descansan contingentes de Xerox. Templarios que se sacrificaron con valentía y entraron en estado de suspensión para servir como ejército de esta nave. Me apena enormemente, pero he comenzado a cortar sus cordones neurales. En la cubierta inferior de la nave hay una forja estelar con capacidad para construir armamentos de guerra. Tenemos mucho que aprender de esta nave. Su tecnología es antigua, pero muy avanzada. Estamos a bordo de una reliquia de una época nerviosa. De los tiempos en que nuestra cultura brillaba como una constelación. La matriz celestial está actualizada, Jerarca. Desde aquí podrás elegir el destino de nuestro próximo viaje. Con esta nave vengaremos las ofensas pasadas, Carax. Y liberaremos a los Templarios. Buenísimo. Tenemos la danza de Adun. Y nuestra base de operaciones. La matriz celestial. Buenísimo. Korhal Shakuras. Genial. ¿Saben qué? Vamos a dejar aquí. ¿Sí? Esto se ha vuelto bastante bueno, obviamente. Y vamos a continuar en Korhal. Sí. En Korhal. Vamos a ver cómo es el tema del encuentro entre Artanis y Jim Raynor. A ver si consigue la piedra. Para deshabilitar todo lo que Amon está haciendo. Que está cagando al mundo. O al universo. En fin. Esto ha sido otro por hoy. Espero que les haya gustado. Muy épico. Me encantó bastante. Obviamente, Blizzard se merece un Oscar por esto, obviamente. Si esto fuera una película, se merece el Oscar. En fin. Esto ha sido todo por hoy. Y será hasta la próxima. Adiósito. Amigos míos.